¿Qué onda? Acabo de salir de ver la película de Spider-Man No Way Home, obviamente ahorita yo estoy en mi casita y qué perra joyita, de verdad, primero que nada unos disclaimers, este va a ser un vídeo un poco más corto de lo normal porque la verdad solo lo hago para aprovechar el hype, por así decirlo, obviamente si ahorita cualquier ahorita cualquier vídeo que le ponga un título que tenga relación con Spider-Man No Way Home pues probablemente va a pegar un poco más porque es el tema de moda, entonces de verdad tienes que ir a verla es una de las mejores películas que he visto de Spider-Man, bueno, más bien, es una muy buena película no sabré decirte si es de las mejores o no porque la verdad es que de la saga de Andrew Garfield no me acuerdo casi nada, las vi en su momento y no las volví a ver, en cambio las de Tobey Maguire, las primeras las vi muchas veces y yo las veía muchísimo de pequeño, jugaba un videojuego de Spider-Man en el PlayStation 2 que estaba basado en lo de Tobey Maguire, entonces para mí mi infancia es este güey por lo que de la segunda saga no sé mucho y de esta tercera pues obviamente las primeras dos era algo bastante, a mí me parecía que era algo bastante infantil, que era demasiado pequeño pero afortunadamente esta tercera película es totalmente diferente y vale completamente la pena obviamente todo este rollo va a ser sin spoilers y wow ahorita te pongo unos cuantos clips, la película en ningún momento se te hace aburrida por lo menos a mí no se me hizo nada aburrida y la verdad es que es increíble, chécate estos clips por cierto hubo un comercial de Audi, Audi si ves esto patrocíname, lo voy a dejar por favor patrocíname eléctrico nuevo Audi RS e-tron GT Audi el nombre de Spider-Man es Peter Parker eric ¡Hola Peter! ¡Hola! ¡Oiga! ¡¿Lo conozco?! ¡Tenis! ¡Tenis! La verdad es que estuvo bastante curioso que llegué y iba a comprar el boleto y me dicen Ponle que yo llegué a las 3 y la función empezaba a las 3 Entonces dije, a huevo, los 10 minutos de comerciales y todo bien Ya elijo mi boleto que era el último que quedaba en la sala Y me dice, no, no aceptamos, pago con tarjeta Y ahí voy a sacar el efectivo Entonces regreso y me dice, pues a las 3.15 Digo, ok, a las 3.15 queda un boleto, ya te lo ganaron A las 3.30 quedó un boleto, ya te lo ganaron A las 3.45 y hasta las 4, o sea, llegué Empecé a las 2.15 creo Pasó de 2.15, 2.30, 2.45, 3, 3.15, 3.30 Y así me estuvo desplazando horarios hasta que entré Y obviamente porque todo estaba lleno Y a la hora de llegar me siento Porque el cine en el que fui era premium Porque todos los asientos eran, o sea, era como VIP Todos los asientos eran súper acolchonados Eran de piel así, pues era un cine Era, solo era cine de lujo pues, se supone Y entonces hay de 3 asientos en 3 asientos Si no me equivoco, o 2 Y donde estoy yo, no había nadie O sea, no tenía nadie cerca Entonces yo estuve toda la sala con una pierna para arriba Del otro asiento y todo ese rollo Obviamente sin poner los pies O sea, los tenis Para no dañar lo ajeno Y ya La verdad es que en la película Si se me salió una lagrimita Por más que me aguanté Si me llegó machine euforia Es una película que te hace sentir Todo, todo lo que puedas sentir Incluso enojo Y hay unos momentos En los que tal vez no es miedo Pero si es como de Ay wey, esto si está muy fuerte La mitad como al final Y todo ese rollo Vale completamente la pena Tienes que ir a verla Y ya Y también llegando a mi casa Pues mis primos también iban a ir a ver A ver la película Entonces Uno de ellos trajo una máscara de Spiderman Y pues obviamente me la puse Que me quedaba exagerada Realmente pequeña Y ya se cuenta que los ojos Los tenía más o menos por acá Estaba súper apretado Casi no podía hablar Mira París ¿Esto te quedó? ¿Esa madre? No mames París Ten mucho cuidado Aquí estoy ¿Qué es esa tonta? Para protegerte París ¿Estás bien? Te puedo proteger Y eso es todo por el video de hoy Yo sé que es bastante corto Pero la verdad me tengo que colgar De este tema que está de moda Para ver si puedo sacar alguna vista Y suscriptor Nos vemos en las siguientes Espero que te haya encantado Te deseo lo mejor Y hoy también fui a grabar Un auto muy bonito Así que Estate atento Porque se viene Se viene un Audi Hablando de que Audi Me quiere patrocinar Bueno Que quiero que me patrocine Se viene bueno Nos vemos Vamos